Pone en valor el compromiso que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha y el conjunto de las instituciones en la provincia de Ciudad Real por el medioambiente. La provincia de Ciudad Real es sobre todo naturaleza, 20.000 kilómetros cuadrados, dos parques nacionales, dos parques naturales, un montón de complejos lagunares, volcánicos, en definitiva. Esta es una provincia viva y natural. Y esta introducción del INSE, que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha, es una iniciativa que tiene mucho valor porque viene a potenciar lo que ya de positivo tenemos como territorio, como comunidad. Y que además estén aquí las alcaldesas de los pueblos de la zona, pone también el valor de los ciudadanos, de los hombres, de las mujeres, del mundo rural, con el cuidado de su medio. Y esto tiene mucho que ver, sin duda, porque sabemos que el medio tiene que ver con la vida y tiene que ver con el desarrollo y con la generación de bienestar y de riqueza económica.